¡Suscríbete al canal! Bueno, sí, recuperar un poco lo que es el ritmo de su vida, de esta serie Porque, digamos, que... Sí, me gusta mucho el juego, o sea... Lo más que no veía el momento de grabar esto Así que nada, venga, vamos a continuar A ver... Aquí nos quedaba a esta persónica Venga, vamos a pasarlo bien, supongo Voy a intentar pasarlo bien Este aquí... Bien Ojalá me quiera algo para sentirme mejor Me quiera algo... Bueno, vale Supongo que yo Pues te voy a dar algo para sentirme... Ah, bueno, yo creo que es fácil Una rosa Hombre Tenga usted Así que era bastante fácil, ¿no? O sea... Vale Creo que ahora se han vuelto a querer esta pareja ¿Os acordáis de ellos? Vale Vamos a empezar... Yo creo que abajo parece estar más interesante Para vosotros que... Esta araña o lo que sea Necesita ayuda No Pues vamos para abajo Yo creo que este señor ¿No? Lo quiero Bueno, esta señora... Bueno, parece una señora, no sé No pasaremos la inspección con estos bichos Por aquí Voy a darte un... Ehm... Venga, ten Era demasiado raro, ¿eh? A ver, ¿qué quiere usted, señor toro? Estamos buscando a alguien que se una a nuestro club O sea, vosotros dos Pues yo creo que él... Sí, sí Chuu... 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 Sígame Caca... No ¿Cómo era? Chuu... ¿Era Chutu... Chutu... No Chutu... A ver Chuu... Chuu... Madre mía, ¿cómo era ese monstruo que era? Chuu... No, es que no era así, era este No cabe No cabe en el piso Pues yo que sé, una... Ah, vale Ya sé Eh, cosiña, esa medusa Eso es Nada, una criatura Una criatura, sí Una criatura de estas Súper más robadas Bien El terror Vale Esto lo necesitaba Estoy aquí atrapado en el congelador Sácame aquí Y canítame Vale Lo primero que voy a hacer Es coger una Eh... Fogata No, era una hoguera Pero bueno Sirve igual, supongo Hostia Eh... Vale, ya está Ayudante de cocina De seguida De seguida le ayudo Señor Ya está Eh... Me ha dado la estrella a usted Si no Eh... Vale Y... Creo que ya estoy, ¿no? Ya estoy Quiero ayudar al señor Aunque no me ha salido nada Ahora Ahora, vale Consumir Bien ¿Demonios? ¿Qué? ¿Quién es usted? ¿Pero qué cojones me ha hecho? ¿Pero qué cojones me ha hecho? Joder Está... Está... Vale, no sé O sea, usted Es el puto amo A ver ¿Qué es lo que le pasa a usted? No pasaremos Vale O sea Pues yo creo que lo mejor Es un... Anti... Es que Era algo de anti, ¿no? Era... No, no era antibiótico Era... Eh... Ah Matan insectos ¡Ah, vale! Hostia Qué tonto Exterminador Exterminadora Bueno, es casi lo mismo Solo que mujer Eh... Ya está Ya está trabajando, ¿no? Supongo ¿Qué dices? Pero sí Bueno, pues Espera ¿Lo habéis visto? No Exterminador No Exterminadora Bien Ah, que no tiene nada en la mano Sí, le voy a robar Eso era Ahí Y ahora Le voy a entregar Eh... Esto Pero ¿Qué demonios? No pasemos con estos bichos por aquí ¡Ah! Que los tengo que matar Pues nada Deme esto Quitar Hostia Eh... Rociar Muere Yo de mierda Ya has cargado una persona Ya está A lo mejor he llegado un poco tarde Pero... Tío, pero qué... ¡Ah! ¿Bichos? Morir Morir Bestias Inmundas Yo creo que un lanzallamas Venga Lanzallamas Sí Claro Eh... Digo yo Bichos Bichos que hay por aquí Morir Un ser chatos Morir Tú también Minotauro ¡Wow! Vale, no me ha salido nada Que me he cargado Es que no te comprendo Chiquilla No sé No sé qué es lo que quieres Exactamente No pasaremos la inspección Con estos bichos por aquí Que no hay ningún bicho Mira, los he matado a todos A todos ¡Oh! Pues no Eh... Vale, o sea Hay que cargarnos a todos los bichos Es como... ¿Recordáis aquí ya veis? La estación de bomberos Que había que revisar todas las alarmas Algo así, más o menos Eh... ¿Bien? Sí Vale Vale, vale, vale Vale, perfecto Bueno, pues La verdad es que vamos bien Venga A ver, ¿qué más? Eh... Por la pelota aquí arriba ¿Se ve? Si ya lo hemos conseguido, ¿no? Sí, sí, sí Supongo que sí, ¿no? O... O no Sí, sí, esta Sí, si era la que... Vale, eh... Por favor Váyase Esta Es que claro Se me olvidan que tengo arras Es un poco Es un poco raro Debe comer a los clientes hambrientos Ah, vale Bien Es inicio de comida Es inicio Venga, venga Que quiero ayudar a la gente No recuerdo Para esta Súper Lo que sea Bueno, voy a mirar más o menos el tiempo No me quiero pasar Eh... Este restaurante Tiene una clientela muy variada Sirve Sirve al niño algo Que le ayude a crecer Ah Vitaminas No, no Eso es muy blandillo Esteroides Es... A ver Esteroides Es que arrepines No Estero... Esteroides No Vale, pues venga Vitaminas Vitaminas Venga Es casi lo mismo Bueno, pues un helado Helado Esto le gusta a todos los niños Y... No, que... Que con esto más que chuta Señor Dame algo para ayudarme a crecer Ah, vale Ya está Ya está Ya empieza a reaccionar Ya sabía yo Que no duraría mucho Con eso en la mano Perfecto Vale ¿En qué me puede decir? Porque tengo Un traje como que de... De artista De... Ay, eso parece una poina Eh, vale Una... Ah, bueno, pues Algo para... Ah, vale Una fanta Vale Aquí no... No hay fanta No... No debería No No, no Pero para nada Pues... Vaso Sangre Sacro Sagaz Sana Sardría Sarga No Eh, pues Simplemente Hmm En cerveza Para calmar su sed C... Por favor Pero como que no sale cerveza Cerveza Pues vino 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 Joder Vino Ahí ¿Pero por qué? Tanto cuesta Vina Vina Venga Pues una puta vina De mierda ¿Pero qué es eso? A ver, pues Agua ¿Pero qué es lo que no comprendes? ¿Es vino? ¿O cerveza? ¿O algo? ¿Precionas tú? Vale Es que... ¿Qué se parecía a la sangre? El vino Además Provoca una buena reacción ¿No? O sea, es Es parecido Y... Y se tiene que conformar con agua Pues vale Delicioso Venga El siguiente Eh Coja eso Eh, mira Ahí todo chistado, eh Con las vitaminas El robot quiere actualizarse Ofreceré A los robots Que los robots puedan comer Vale Pues yo creo que una Placa Base Tenga Es que... Es que yo lo sé todo Yo sé lo que le gusta a cada persona ¡Hostia! No aparece... ¿Cómo se llama? No, el de Terminator No El robot ese que... Que hay gente que dice que es el padre del Wally El de Wally y el robot ¿Sabéis? No sé No recuerdo cómo se llamaba la película esa Que hace años El que animal quiere... Un chilo No Venga No Animal Y ahora es cuando vomito Si pudiese lo haría En serio Ahora es cuando se me quiera parado el juego Y yo puedo coger a StarRite Tin, 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 tin Eh Pues venga Joder, vamos trabajando bastante, eh En el restaurante A ver si lo acabamos todo hoy El cartel publicitario Debe mostrar lo que vendemos aquí Pues vamos a poner ahí una Hamburguesa Enorme, eh Y ya está Básicamente aquí vendréis ¿Ya? Fácil, ¿no? Un cartel sabroso Y tanto Se dibujaré bien yo Ahí ¿A qué hora llega la cena? O sea, ¿qué hay cena? ¿A qué hora llega? Vale, pues Yo creo Espagueti Se escribió así O sea, espagueti Vale O sea, yo intentaba escribirlo así Al estilo italiano Espera, espera Vale Y ya está O sea, que se lo coma la dama De que te quejas Bien Vale O sea, yo estaba pensando en el regalo O sea, la película esa de Ya sabéis Esa de los dos perros Que era de Disney Bueno, qué importa Uy Olvidé meter un regalo en la caja Vale O sea, eres bastante retrasada Abuelita Pero bueno Supongo que tienes Alzheimer O algo Pero bueno ¿Qué le gusta? Ah, pues una Muñeca Claro que sí Ahí Uoh, qué mágico Está medio abierto Por lo que Sobre si a cumpleaños Lo siento Voy a coger Cojones Bien Me llevo el globo Vale Nos queda algo Al parecer, ¿no? Bueno, es lo que parece, ¿no? Tenemos todo ¿Cómo que? Nos debería salir algo Pero bueno Si lo tenemos todo Lo tenemos todo Bienvenido a Mansión del acento Uoh Vale, mira Se me han erizado los pelos Del miedo que me provoca esto Vale, un muñequito ahí Un... ¿Cómo se llama eso? A ver ¿Qué me dice? ¿Cómo se llama? Bueno, qué importa Joder Siempre estoy ¿Por qué no para Hicier cosas Tontas? Antes Si Robote Será el padre El Wally Y después Joder Me gusta el globo, ¿eh? A ver, ¿qué dices? Esta tonta vida A las cosas Eh Cala, a ver Madre mía La música Acompaña bastante bien, ¿eh? Yo No quiero decir nada Oh, Dios mío Adiós Vale, vale O sea No, no tengo pinta Que sea muy difícil No, mi globo No, mi globo Vamos Ven aquí Ya, ya vendrá Y... Perfecto Hostia, dos niños macabros Queremos algo Queremos algo con Que jugar Me recuerda Me recuerda Al tío Al tío Que tenía Al monst Al alien Ese Ya sabéis Eh Algo Pues una pelota Pelota Ya sabéis Ahora estoy intentando ir Un poquito como más Intentar pasarme las cosas más rápido, ¿no? Quiero avanzar en el juego Juega con nosotros Vale, ya está No tiene pinta Que esté siendo muy difícil Hostia, sé que asumimos Vale Eh, bicho ¿Qué hacéis vosotros ahí de nuevo? Me quedo con vosotros Quiero ser más Es super ilusinante Eh, vale Hostia, un adjetivo Vas a acabar muriendo Y lo sabes Pero Disfruta tus últimos minutos Enorme Ya, venga Aracinofobia Morir No, mi globo No quiero pelear Mierda Soltar Soltar Venga Quitar Adiós, globo Hasta que no se vaya No me voy a mover de aquí ¿Qué será ahí? ¿Es el pulquerero? ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va el globo? ¿Se va? ¡Adiós! Bien Eh Reanímame Vale, pues Un simple adjetivo Supongo que debería bastar Vivo Adiós Madre mía, eh Haciendo cosas Es que Es que Hay que ayudar a la gente No hay que Hay que currárselo Pero Supongo que me entendéis Vale Me recuerda a un creeper No sé si me entendéis Cuatro patas Verde Vale En los creepers No, no No es un Ya sé que no son chicos O sea Que no son chicas Aunque tampoco se sabe Si son chicos Por lo que Mejor no digo nada Eh, vale Una super party rock Aquí a tope Bueno, vamos a ayudar a este Hombrecillo de hoja lata No, que es ¿Qué hay detrás de mí? No Ah, pues Ya sé Eh Te voy a Eh Enano Vale No era ¿Te vas? Bueno Yo Yo quería que fuese Enano No que fuese Un enano Hostia Bueno, pues creo Chicos Que lo voy a dejar por aquí Porque No sé Me da la sensación Que ya llevo 20 minutos Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo La verdad es que hemos hecho Bastante cosas, ¿no? Bueno, a mí se me ha pasado muy rápido Pero No sé Me ha gustado Me ha gustado Me está gustando Bastante Bueno, el juego ya Ya me encanta O sea, es Un juego demasiado bueno Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y podéis dar a like Para los otros recuerdos Y nada Que me lo espero Y hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!